¡Suscríbete al canal! Entonces nos tiene que dejar entrar y vamos a elegir un coche que no sea de lujo Por ejemplo este de aquí, ya que los coches de lujo cuestan mucho más que saca porque son más rápidos Entonces lo que tenemos que hacer ahora es darle a subirse al coche y correr Con esto vamos a conseguir que la puerta se quede abierta, ¿vale? Y ahora tenemos que cronometrar con nuestro amigo para subirnos a la vez y él que arranque Entonces vamos a decir 3, 2, 1, ya Y cuando diga ya yo me voy a subir al coche y mi amigo va a acelerar muy lentamente Tiene que hacerlo muy lentamente para que el coche no se mueva mucho Entonces lo que va a pasar es que él va a salir del garaje y nosotros vamos a aparecer aquí fuera, ¿vale? Apareceremos completamente invisibles que no nos veremos si él va a aparecer con el coche saliendo del garaje Como podéis ver el truco es muy fácil pero no sale siempre, ¿vale? Hay que tener un poquito de paciencia Muchas veces puede pasar que os quedéis invisibles dentro del garaje, ¿vale? En vez de salir os va a quedar siendo invisibles dentro del garaje Y bueno, ahí podéis ver que está banano y que le estoy pegando y todo eso Y soy completamente invisible a su pantalla y al radar Por lo cual es casi imposible que me mate a no ser que se ponga con la ametralladora o con granada a matarme, ¿vale? Porque al final tarde o temprano acaba pillando Entonces, bueno, podéis ver que es un truco muy fácil de hacer Que podemos trolear a cualquier persona Y lo mejor de este truco es que no es como los anteriores Que por ejemplo si te veas muy lejos de los Santos Custom O muy lejos de lo que es la casa donde hacías el truco Se te quitaba el invisible Pues no, con este truco el invisible se va a quedar siempre, ¿vale? Siempre que no nos metamos, por ejemplo, en nuestro garaje o en los Santos Custom O que no nos mate la policía Siempre que no cambiemos de lo que es el modo de juego, ¿vale? Por ejemplo, si nos alejamos o nos caemos o algo No nos va a pasar nada Pero si nos metemos dentro de nuestro garaje Dentro de nuestro edificio Dentro de los Santos Custom o algo Pues obviamente se nos va a quitar el invisible Entonces, bueno, pues por ahí que ya guste este trucazo Si llegamos a 200 likes sería perfecto A ver Youtube, like, comentar y suscribiros ¡Gracias!